Los Caballeros del Zodíaco son considerados por mucha gente alrededor del mundo como la mejor serie de anime jamás hecha, considerando por supuesto sus 114 episodios originales y sus 4 películas. Todo eso producido entre 1986 y 1990. Siempre se fantaseó con una adaptación con actores de carne y hueso, pero ¿quién podría realizar tal labor con el debido respeto ante semejante obra, tan cargada de emoción, valores y la mejor banda sonora de la historia del anime? Hoy nos desayunamos, directo del baúl de los proyectos rechazados por los japoneses, este pequeño clip de un piloto live action de Saint Seiya o, como la conocimos en el mundo fuera de Japón, Los Caballeros del Zodíaco. Este clip que parece ser el tráiler de una película porno gay, data de 1993. La producción corrió a cargo de Bandai en tierras americanas, por eso el look de los actores. Si analizamos las imágenes dentro de los escasos 19 segundos que dura el clip, podemos ver como las armaduras lucen prácticamente idénticas a las figuras de acción de Bandai de fines de los 80. Incluso todo el aspecto del clip parece una publicidad como las que salían en aquella época de dichos juguetes. Una de las mayores curiosidades es ver al elenco, con un fuerte estilo Power Ranger-esco en cuanto a lo multicultural, multirracial o, como lo llamábamos en los 90's, colores unidos de Benetton. Analicemos uno por uno los personajes. Podemos ver como Seiya es un hombre caucásico de unos veinte y pocos años. Quizás sea el menos fiel a la historia original, ya que Seiya es japonés en el cómico original, pero la serie tenía que ser vendida en todo el mundo, y como eran los 90's, el líder del equipo tiene que ser un americano blanco y guapo. Apenas lo vemos al cisne, pero también vemos a un hombre blanco, lo cual, bueno, tiene sentido porque el personaje original es ruso y rubio de ojos claros. Vemos al dragón Shiryu encarnado por un actor oriental, algo que también tiene sentido, ya que en la historia original es nacido y entrenado en China. El Fénix es un actor afroamericano, y quizás la mayor curiosidad es ver que Andrómeda sea una mujer rubia. ¿Sabía esta gente que Ike y Jun son hermanos? ¿Y sabían que Jun es un chico? Evidentemente se basaron en las figuras de Bandai de los años 80, y principalmente en las publicidades de las figuras de aquella época, porque dieron por sentado que los personajes usaban las alas todo el tiempo, algo muy poco práctico para los combates y aventuras de los caballeros, incluso en la versión animada. También vemos la aparición de un villano, en este caso, Máscara de Muerte de Cáncer, a quien reconocemos por su máscara, aunque esté empuñando un arma, un arma que se separa en dos, algo muy curioso, ya que la única armadura que posee armas es la armadura de Libra, y bueno, esta arma se parece muchísimo a una de las lanzas de la armadura de Libra. Ahora, ¿acaso se estaban disputando la armadura de Libra en esta batalla? Todavía tenemos muchas preguntas, señor Bandai. El pueblo quiere ver este piloto completo. Ya es hora de que lo liberen para el deleite de los fans de las historias fantásticas de antaño, y quizás para que las generaciones más actuales puedan ver cómo se producían las cosas antiguamente. Pero bien hechas, ya que estos 19 segundos de clip son ampliamente superiores a aberraciones como el intento que tuvo Saban de hacer Sailor Moon mezclando actrices con animación, y ni hablar de Fox con su Dragon Ball Evolution. Ahora solo queda esperar a que lo consigamos completo, y que salga a la luz otro piloto que cuenta la leyenda, que es ese adelanto de la saga de Hades hecho en 1990, producida por Toei antes de la cancelación definitiva de la serie. Del cómo hubiera sido, solo nos quedan las hermosas ilustraciones del francés Jérôme Alquiez, que son inmensamente superiores al espanto que produjo Toei en el año 2005. Si te gustó este video, compartilo con tus amigos fans de Caballeros del Zodíaco, y no te vayas sin suscribirte a Protocultura. Seguinos en Instagram y en Facebook, donde subimos contenido todos los días. Y tú, ¿alguna vez has sentido el poder del cosmos?